La red social Twitter presentó la herramienta marcas de tiempo o timestamps, que a partir de hoy permite compartir un video en vivo desde el momento exacto en que se desea comentarlo. Twitter pensó en esta medida porque en ocasiones los usuarios buscan llamar la atención sobre momentos específicos, ya sea porque los hizo pensar, sorprender o reír y quieren compartirlo a sus seguidores. Es así como cualquier persona que vea el tuit comenzará a ver la transmisión a partir del instante en que se ha compartido. Esta nueva función está disponible para cualquier video en vivo, es decir, puede ser de un editor de contenido profesional o de alguien que está transmitiendo desde su teléfono. La actualización implementada a partir de hoy está disponible para dispositivos Android y iOS, Twitter.com y Periscope. Notimex.